Que encontraré en mi vida otra mujer, si me diera su cariño y su amor Y me hizo comprender que se podría querer y creer completamente en su amor Ay pero, y causé una evidencia, su niña de mi se marchó, ay como sufro yo Pero, y causé una evidencia, su niña de mi se marchó, ay como sufro yo No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, si somos de morir No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, si somos de morir Ay pero yo me fallé y ahora sé, no quiero sufrir por amor, si somos de morir No puedo olvidar tu amor, pero yo me fallé y ahora sé Por amor, por nadie me hace, no puedo olvidar tu amor No puedo, no, no puedo, no puedo olvidar tu amor No puedo, no, no puedo, no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla Por tu vida mía, si me perdonarás, mi vida sería feliz, 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 feliz No puedo, no, no puedo, no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla Por tu vida mía, si me perdonarás, mi vida sería feliz, 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 feliz Gracias.